Soy Bajanato Boceno de Bajan, aquí en Colombia, dice así, plato Matalena. ¡Eso! Que yo me voy a soñar, a ese mundo que inventarme tocó, a donde imagina que a gente lo tocó, tenemos amor, donde te pueda besar, esos labios que solo inspiran pasión, aquí es solo donde tu corazón suspira por este oro. Ay, como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, como quisiera que me puedas amar y que yo sea el único para ti, como quisiera que me puedas amar y que yo sea el único para ti. ¡Ay, Bajanato Boceno! Como quisiera reflejar en tus ojos, este silencio que me quema por dentro, tú no quisieras yo no sentirme solo, y que seas tú la dueña de mis momentos. Ahora me voy pero sin una esperanza, pero mañana llegará el nuevo día, si yo no soy el que se prende las ansias, entonces no digas que aumente mis heridas, que yo me voy a soñar. A ese mundo que inventarme tocó, a donde imaginariamente los dos, tenemos amor, donde te puedo besar, esos labios que solo inspiran pasión, allí es solo donde tu corazón suspira por este hombre. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, que me puedas amar y que yo sea el único para ti, que me puedas amar y que yo sea el único para ti. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, que me puedas amar y que yo sea el único para ti. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, que me puedas amar y que yo sea el único para ti. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, que me puedas amar y que yo sea el único para ti. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que sí, que me puedas amar y que yo sea el único para ti.